Pues podemos jugar ya Cuando metan el chapter 4 con la nueva UDATE Van a dar la misma cantidad de puntos en cualquier mapa que juegues Y además, cada vez que haya un nuevo capítulo Van a aumentar el número de recompensa de quesitos Para todos los mapas por igual Y eso pues está muy bien Para que así podamos jugar cualquier mapa que nos apetezca Ganando siempre una buena cantidad de quesitos Que buen dato que me has quitado Pero no te he preguntado Ah, vale, 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 calla, calla Está pensando con el chip de los puzles Pero aquí es Transformación No, mira, mira Les voy a engañar por completo Aquí Madre mía, eh Mira, 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 eh Parece fabricado Parece fabricado así el mapa Original Yo cuando jugué Hide and Seek Que yo he visto que la técnica que hay mejor para ganar en Hide and Seek Convertirte y no gastar el clonado ¿Sabes? No gastar el clonado Y cuando el gato te descubra o se te acerque No respires No respires No respires No respires Me descubrió Ahí le dejo Ahí le dejo Ojalá poder echar el candado Madre mía Me ha pillado O sea, me ha pillado Se ha subido ahí a mis espaldas Me estaba doblando la espalda ya El gato de vampiro Y dónde están mis otros compañeros Que bien escondidos están ¿No? Ay Vale, cierro Si no respiras No te ve Cierra En teoría lo mejor sería No gastar el clonado Estar convertido Y cuando se te acerque el gato Que te vaya a pegar Te mueves así un poco Y te clonas ¿Sabes? Para que se desmaye Y así te escapa Obviamente hay que Hay que pulir esa técnica No te va a salir en la primera Ay, 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 ay Que me hago pipi encima ¡Ah! Que me hago pipi encima Tengo miedo ¡Uh! ¡Ah! Que me he enganchao ¡Me he enganchao! Yo por ahí no paso ¿Qué pasa? Esto es lamentable ¡Ah! Tío, mi propio clon Me ha traicionado Pero vamos a ver Si puedo pasar Me han bloqueado ¡Ay! ¿Por qué voy tan lento? Estoy bogeado ¡Ah! Soy una ramita Por favor, no me mates ¿Pero qué pasa, tío? Me engancho en todas partes Es lo que tiene que ser Una rama Es una cosa que está mal Cuando vas transformado Vas andando en línea recta Y al volverte a transformar en ratón Vas marcha atrás, ¿sabes? Entonces te atrapa el gato Si lo tienes pegadísimo a tu lado Al ladísimo Te atrapa Tío, pero gato Por favor ¿Por qué el gato siempre me encuentra a mí? ¿Esto no os huele a string snipping? A mí me huelen a alto A alto string snipping, ¿eh? Mira, verás que me va a saber Dónde estoy Toma ya Esto huele a string snipping Es decir Espía La jugada en vivo Para descubrir mi posición Mi sueño en Hide and Seek Sería Clonarme Mil veces Y llenar todo de mis clones ¿Sabes? Eso sería mi sueño Eso sería mi sueño Pero si clonas Un segundo Desaparece el primero, creo, ¿no? O algo así Creo No sé si antes Se podían clonar Varias veces Al principio de Del Hide and Seek No sé si dejaba Venga, vamos Solo dos minutitos y medio Se puede, ¿eh? ¿Por qué te mueves, ratón? No te muevas ¿Dónde estará? No me fío Cuidado No asomes en la patita Mira, 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 ¿eh? Mira cómo va ¿Dónde estará el señor? A ver cómo va su live Voy a ver dónde está el live Cuando me vea Me ha pillado, me ha pillado Me ha pillado Le voy a... Vale, vale, vale Vale, vale, vale A ver Está investigando, está investigando Está investigando, está investigando Vale, vale, vale Que no me vea Creo que me ha visto ¿Me puede haber visto la sombra? ¡Silencio! ¡No! ¡Qué cojones! ¡No! La cagué La cagué La cagué Tío, a un minuto No puede ser Pensé que yo te había olvidado Pero murieron la canción ¡Ay, Dios mío! Y además, lo peor de todo No tengo ángulo de visión Ahora, ahora sí, ahora sí Menos mal Por lo menos así puedo moverme, ¿sabes? A ver Tengo una duda ¿Cuántos Hay vivos? ¿Tengo compañeros vivos? ¿O estoy solo? Vale, 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 vale Uf Ya estoy más tranquilo Solo estamos dos vivos Aguanta, chaval Tres vivos Aguanta, chavales ¿Dónde estará ese malvado vampiro? No me fío, ¿eh? Help No te podemos ayudar en la cárcel, ¿eh? ¡Mire, mire, mire cómo salta la mesa! ¡Hala! El vampiro lo va a afunar Cuidado, te va a dar ¡Corre, corre, corre! ¡Cinco segundos! Cuatro Tres Dos Uno ¡Corre, corre! ¡Bien GG! ¡Bien GG, mesita! Hemos ganado la partida 280.000 quesitos Muy bien ¡Ah, qué buena! Sabe a fresa De chocolate traigo Perrero Rocher De Mene y Mickey Way ¡Taca, taca, 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 taca!